Más información www.más información www.más información www.más información.com Al inicio de la presente audiencia, ordenó al representante del Ministerio Público la presentación de la función fiscal como indica la nueva normativa policial penal. Y a su vez, le digo a los abogados defensores técnicos con orientación de procedimiento que las peticiones y conclusiones incidentales serán escuchadas en su oportunidad y a su debido tiempo. A los clientes que puedan hacer arreglar las opciones a la función fiscal. Procediendo los defensores técnicos en una acción de deshidratar procesal y como medida dilatoria y actuando con mala fe a abandonar la sala de audiencias. Violando de esta manera de posiciones contenidas en los artículos 124 y 125 del Código Apocalipsis de la República Dominicana. Considerando que el artículo 207, párrafo segundo, de la ley 1602, establece que si el defensor no comparece o se ausenta de los estrados, se considera abandonada la defensa y procede a su reemplazo. Considerando que el abandono de la defensa se sanciona como el pago de las cosas producidas por el reemplazo, sin perjuicio a las sanciones disciplinarias establecidas en la ley y en el Código de Ética del Código de Abogados, según lo dispone en el artículo 117 del Código Apocalipsis de la República Dominicana. Considerando que no existe ninguna justificación legal para que los defensores abandonen el salón de audiencias, por el juez solamente disponer que el Ministerio Público presenta la acusación de que en el transcurso de la audiencia, la defensa en su oportunidad podría hacer los reparos a la acusación fiscal. Por tales motivos y en mérito de lo anteriormente señalado, el tribunal resuelve. Primero, se suspende el conocimiento de la presidencia criminal, en virtud de que los defensores técnicos de los señores Luis de Jesús Lara Martínez, José Luis Montaz Vargas, Ricardo Rafael Guzmán Pérez, Miguel Peña Figuereo, Ednao Giovanex Rodríguez Montero, Manuel Antonio Rocha Pineda, Jorge Luis Salas, Andrés Tapio Jaruena, Janeuris Manuel Calvo Tejeda, Jesús Sánchez Piña, De Nijalio Rodríguez Pérez, Pérez Inclanación Pesada, Jesús Antonio González, Augusto Alberto Daniel Sanduja, Andrés Berroa Mercedes, Pedro González Estérez, Domingo Néstor Honolevo Santana, Quirio Santana Félix, Noemartín Estélin Villalón, Alexander Restrepo Calmona, Ester Manuel Montaz Pérez y Dr. José Vinicio Jiménez César. No están presentes en el salón de audiencias, ya que hicieron abandono voluntario del estado. Segundo, se considera abandonada la defensa de los imputados mencionados en el parque anterior, por lo que procede, en el parque anterior, el tercero, se menciona a los abogados que hicieron abandono de la defensa con el pago de las cosas producidas por su plazo. Las presas serán ejecutadas a favor de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, tal como disponen los artículos 117 de la Ley de César Rodosio y el artículo 13 de la Ley 227-104. Estos abogados son los siguientes. Dr. Jaime Donado Terreno, juntamente con la licenciada Raiza Lara. Dr. Freddy Castillo. Dr. Teobaldo Durán. Licenciado Moisés Medina Moreta. Licenciado... Liñan López Mejía. Licenciado Renzo Hilario. Licenciado Luis Marino Peña Fabiano. Ola Licenciado Pedro Campuzano. Lic. Luis Calmonero Dr. Tomás P. Castro Lic. Flamio Rodríguez Lic. Pedro Campuzano Lic. Vigilio A. Méndez Amado Dr. Felipe Calimera Lic. Joel Buenonicasio Dr. José Dolores Claremont Lic. Manuel A. Gómez Rivas Lic. Marino Félix Rodríguez Lic. Juan B. de la Costa Lic. Juan Esteban Olivero Pérez Cuarto, se tiene que comunicar una copia de esta decisión al Colegio de Abogados de la República Dominicana planteando la queja a los fines de que sea examinada la actuación de los abogados antes mencionados a la luz de lo que disponen las normas disciplinarias en el ejercicio de la abogacía 아니�rándolo dispuesto en el último párpico del artículo 125 de la ley transserial de laность cuyo quinto Quinto, sueltaigner que una copia de la presente decisión únicamente con copias de la producción especial y sean remitidas a la esquina nacional de defensoría pública del Instituto Judicial de Peraco. A los fines de que nomen los defensores técnicos suficientes para asistir en los medios de defensa a los resultados de la defensa. ¿Me están oyendo? ¡Prepárense! Donde no están llevados privados hicieron abandono a la defensa. Sexto. Se cuida conocimiento a la presente audiencia. Para el día contaremos viernes 25 del mes de septiembre, a las 9 horas de la mañana. Para la presentación, a las partes presentes, ya ligamente representadas. Espero que nos condenes ahora el magistrado. Condénelos ahora. Espero que nos condenes ahora. Francis, yo espero que tú me asistas, oíste, Francis. Yo espero que tú me asistas, Francis, oíste. Yo espero que tú me asistas. Gracias A头,Uffentlich. Alright, guíra lo 19... Oíste no se consigue. Elcht. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cien mil pesos de multa, tu oído, doctor! ¡Vamos! 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 Al final de la audiencia ¡Gracias! Dile que le mueva el camión a él para meter el camión al otro para adelante. Ese que tenemos que meter para adelante.